Son pocos los personajes del anime que se han ganado a pulso El título de personaje más cabrón Y si hay alguien cuyo nombre es sinónimo de cabrón Ese es Cookie Previamente en esta ova Simone Koch había fallado a lo más importante La lealtad de una mujer buena Yo invité a Vanessa antes que tú me invitaras Pero me dijo que no y después me dijo que sí Está bien, recuerda que era una cita sin obligación Lisa fue la morra del proceso Y si bien es cierto, aquella noche lo había perdonado No volvería a ver a mi Cookie de la misma forma Antes era atractivo Pero ahora, sin mis frenos, soy guapísimo Y yo sin frenos, con otra medicina Y lentes de contacto También Nuestro hombre de chocolate Ha perdido el chocolate Y desde este momento Su única misión será Conocer a la nueva Lisa Simo Ay chamaco, no otra vez Ante la belleza de la nueva Lisa Seximo Los perros se la avientan como ofrenda Míralos, se lanzan a sus pies Danzan en su honor La hembra encantada Sabe que tiene poder Y mi Cookie empieza a preocuparse Como la gran mayoría El prime de mi Cookie fue en la primaria Buenas noches ¿Bailas? ¿Danzamos? El tía Paola poseía un carisma natural Todo eso se ha acabado Ahora estoy ocupado Resolviendo mis sentimientos por Lisa Desesperado Simon Koch Buscaría a la gente James Gordy Pond ¿Tú crees que Lisa es atractiva? Mmm No puedo responder eso Porque ya tengo 40 años Bien bajado ese balón, Gordy Difícilmente a la nueva sexy Lisa Se le ve solita en público Y aunque todavía sale con mi Cookie El negro tendrá que vérselas con ella Y sus 180 amantes Usando su nueva skin Lisa fue invitada a ser modelo profesional Justo ahora iban camino a una audición Alex Marine buscaba una novia nueva Jennifer Mosley las había reclutado ¿Tienes un club con ellas? Quiero entrar Oh, espérate mi Cookie Con esa mentalidad de escasez Te va a costar más que eso No habrá club para Cookie Simon Koch haría lo imposible Por entrar al club de la Puchaina Pero recuerda La primera regla del club es No se habla de este club Incluso cambiar de género Sin embargo El cabrón sería atrapado y No es justo Esa noche la pandilla Loomer Se atascó con la negrita Y la figura masculina que Lisa tenía de él Con el tiempo se va borrando Al ver que no tenía oportunidad Simon Koch se enfocó en su desempeño escolar Las 20 mejores calificaciones Sin embargo No contaba con que la inclusión de la japonesa Llegaría a sacudir su mundo Y algo más Simon Koch estaba tan enfocado Que no se percató de que la pequeña Lisa Quería salir con él Yo me preguntaba Si quieres ir a comer pizza Después de la escuela No puedo Bien hecho mi Cookie Ahora que lo veía ocupado Lisa quería un poco de ese chocolate Y yo seré el número uno ¡Imposible! ¿Por qué me excita tanto? Pero este triángulo amoroso Interracial apenas empezaba Entre este negro y la japonesa Había surgido una fuerte atracción Esta vez seré yo quien diga ja ¡Ja! Y muy al fondo Yacía la pequeña sexy Lisa Esperando pacientemente Su turno en este trío Vencer a la japonesa Para mi Cookie Fue pan comido ¡No! Y una vez Evelyn Fue enviada a lavar los trastes Cookie el hambriento Buscó a la chaparrita Y estoy ansioso Por comer una pizza Lastimosamente Lisa En la ausencia de mi Cookie No había perdido el tiempo Ahora ya tengo una cita Lisa era una mujer de Pepita Inquieta Simón Koch Debió alejarse inmediatamente Pero no lo hizo En vez de eso Se formó en la fila Pero ya había gente en la fila Y el coco no era el último Lisa se había proclamado Prostituta oficial En la aldea de la hoja Tú tienes la culpa Simón Tú me de cuidarte Dijo Lisa En eso apareció su yo del futuro No me chingues cabrón Ven conmigo El Cookie del futuro Había pasado los últimos 30 años Por dejando a Lisa Valió la pena ¿Verdad? Por supuesto ¿Para qué te miento hijo? Simón Koch había arruinado su vida Yo era el mejor de la clase Una vez que la santa virgen de la flema Ya no fue tan santa Cookie cayó en el vicio Así que viajó al pasado Para salvarse a sí mismo Oh Simon No seas como yo Aquella conversación asustó a mi Cookie Y una vez que Evelyn apareció Le fue indiferente No me vencerás otra vez No puedes conmigo Soy Evelyn Wong Buena suerte Te la mereces Evelyn Cookie aprendió ese día A no caer en provocaciones Y que Lisa tenía talento Para dar placer Pero solo a terceros La sexy Lisa Se había vuelto más que un trofeo Para mi Cookie Justamente ese día Se avisó que habría un concurso Al mejor proyecto en ciencias Oh Imaginen si Lisa y yo ganamos Donde la mejor pareja Ganaría un fin de semana A solas Me alegra tanto Haber ganado el concurso Simon Y eres tan guapo Me avergüenzo Tremendo sueño húmedo Se aventaba el Cookie Pero no tenía opción Debo ser pareja de Lisa Antes que esos buitres lo hagan Así que ese mismo día Simón buscó su oportunidad Deberíamos unirnos y ganar el viaje de ciencias ¿Sí? Lastimosamente por accidente Despertó a Maconagall Quien emparejó a mi Cookie Con Evelyn Kwon Y traigan el oro A casa ¿Qué? La decisión de Maconagall Era inapelable No se preocupe profe Dijo el Chad Powers Aquí se la cuido A mi compañero Pobre mi Cookie Sabía que junto a Evelyn Obviamente iban a ganar O sea que tendré que pasar el fin de semana con ella ¿Te lo imaginas? Ahora temía por su vida Premio castigo Confundido Aún no entendía el beneficio De haberse ganado a la japonesa Pobre neófito Obviamente no veía el potencial Evelyn era una mujer apasionada E inteligente Aún así el cabrón buscaría la forma De no ganar con ella No la supo valorar Llegó un punto en el que Evelyn Sencillamente se hartó ¡Se acabó! Prefiero una F que seguir contigo Y aunque Simón lo ignoraba Evelyn sí se había decepcionado El negrito ya coreaba la victoria Sin embargo se le había olvidado Que la segunda mejor pareja Eran el Chad Powers y Lisa Simo Si ganamos este asunto del concurso Lisa y yo iremos al Capitolio Estatal juntos ¿Puedes imaginarlo? ¡Ay mamita! Agárrate Cookie Que le has dejado el camino libre a este Apolo El tía Paola ya se imaginaba el escenario Me alegra tanto haber ganado el concurso Zed Y eres mucho más guapo que Simon ¡Oh! ¡Basta! Cookie debía proteger el himen de la Santa Virgen de la Flema Aún si eso significa volver con Evelyn Sabiendo que la morra tenía debilidad por él Usó un poco de la confianza a Cookie Estoy tan inseguro de lo que siento por ti ¿De veras? ¿En serio? Pero Evelyn no era tonta Ya dímelo cabrón Creo que me enamoré de Lisa Así que debo impedir que vaya con Zed Evelyn lo pudo haber mandado a la changada Eres patético Cook Pero eres listo Aún así siendo la más madura Lo apoyó Después de todo mi Cookie Tu palma Tenía la tula confundida Evelyn y Cookie terminaron ganando Ahora Lisa no irá con Zed Pero significa que tú vas con Evelyn Pasarían el fin de semana juntos Y al volver a la escuela Cookie pelearía por conquistar a Lisa por última vez Gran plan ¿Hola? ¿Notan algo nuevo en mí? Al igual que Babbo Simón se había emperlado la Coca-Cola Y cuando Lisa lo vea Será adiós al niño y bienvenido al hombre Lastimosamente Lisa Prefería otro tipo de atributos Como la cabeza del coco Vamos a comer salchiches O la rapilengua de Querly ¿Quieres tocarlo? Así que mi Cookie estaba en desventaja Y me está inquietando un poco Completamente harto Mandó al carajo a Lisa Soy feliz Creando así la hoy por hoy famosa Hora de Cookie La hora de Cookie Un tiempo de calma y reflexión En este tiempo a solas Bajo la influencia de la María Juana Cookie empezó a filosofar Lenguaje estuvo difícil ¿Por qué Lisa ya no me persigue como antes? Los palitos de queso son la comida perfecta Y por otro lado está Evelyn Malevelin Abusado mi Cookie En la mitología polquiana está escrito Que tú y Malevelin van a copular Cielos, qué cabrón Cookie toma su libro de ciencias Pero, ¿podrá llegar a tiempo al bus? Ya lo veremos De pronto pasó lo inimaginable Con que muy machito, ¿eh? Dijo la Chun-Li ¡Tú me besaste! Obulín Andaba sumamente hormonal Besarse en su país Era el equivalente a tener coito Aterrado el Cookie Habría encontrado en la cámara de los secretos Un escondite Algún día tendrás que salir Dijo la Chun-Li Pasaron 28 días Y justamente al día 29 Con la bendición de Mark Un buen samaritano Se habría encontrado con Cookie ¡Vece a Evelyn por error! Santa cachucha Dijo el niño del morral ¡Ayúdame! Está bien, mi negro Pero te va a costar Hablo de 5 onzas Tú sabes De lo que te metes en la hora de Cookie En una cuota No lo pensó ni un segundo Una vez el buen samaritano Tuvo lo que pedía Se ofreció como carnada ¡Ay! ¡No! ¡Por favor, no golpees mi boquita! Mientras el Cookie se pelaba Ah, y el buen samaritano Fue sapeado Pensó que la había librado Lo que Evelyn buscaba Era tan obvio Estaré aquí toda la noche Con tal de destruirte No importa la ruta que tomes Todos los caminos conducen a Evelyn Simon Cook Estaba por vivir un momento canónico Simplemente épico Cookie portando la skin Del niño del morral Su espada Transformando el temor en valor Se enfrentó a la japonesa Tú no me odias Me temes ¿Qué? Toma la chamaca Me amas Dijo el Cookie Soy tu razón de ser Sin mí Estarías perdida En la disparidad académica Que basado mi Cookie Finalmente había entendido Lo que buscaba la japonesa ¿Quieres un trozo de mí? Ven por él Y sin pensarlo ni un segundo La Evelyn se abalanzó y Aquello era simplemente hermoso Una escena interracial Como pocas en este anime Tú me vuelves loca Tras aquel evento Cookie no volvería a ser el mismo Haber probado el chocolate Para la japonesa Fue un deleite Mis fuentes me informaron Que tendremos prueba de matemáticas Y logaritmos Así que mejor estudia logaritmos Logaritmos ¿Qué chingado se trae la japonesa? Primero me pega Ahora me besa Y me ayuda Eres grande viejo Dijo Ned Aprovechala Y este arco amoroso Apenas empezaba Sin embargo No se habría de confiar Tan fácilmente La Chun-Li Era una mujer traviesa Esta es una prueba Sorpresa Sobre algoritmos Y de alguna forma Provocar a mi cookie Le excitaba ¿Algoritmos? Dijiste logaritmos Ups No lo entiendo Dijo mi cookie Primero me besa Y luego me engaña Así es el amor hijo Dijo la Claudia Chainbound ¿Quién lo hubiera imaginado? La chamaca resultó ser Demasiada hembra Para mi cookie Evelyn me engañó Reprobé la prueba de matemáticas Y mi promedio Bajó dos décimas Quien pensó que evitándola Y siendo más maduro La terminaría alejando Soy una idiota Pero no fue así Otra vez Probaste ser el maravilloso Hombre que deseo besar Vámonos cookie La ninfomaníaca No descansaría Hasta sacarte Todo el chocolate Viendo que mi cookie Era un hombre débil Evelyn buscaría La forma de amarrarlo Toma Dámelo ¿Para mí? Una vez casados Ambos dejarían la secundaria El papá de Evelyn Famoso empresario en Japón Ya tenía un puesto Para mi cookie Oh Pero Espérate mi chola Pronunció Simón Suena tripiante Pero no me puedo casar ¿Por qué no? Porque yo me voy a mudar A Hawái Cookie le habría inventado A Evelyn Que un tal Miklovin Le había contratado Para chambear en Hawái Es demasiado lejos Como para ser más que amigos Lo siento Así nuestro hombre de chocolate En una coartada perfecta Abandonó al zúcubo Pero el rumor De que se mudaba a Hawái Llegó hasta los oídos De la pequeña Lisa Quien buscaría complacer A mi negro En el poco tiempo Que le quedaba Bueno Tenemos que estar Todo el tiempo juntos Antes que te vayas Mañana Me cambio mañana Así que Tenemos que estar juntos Hoy La pequeña Lisa Se eximo Tomó su mano Parecía un sueño Parecía que por fin Este arco Tenía oportunidad de ser Sin embargo Entre tanta felicidad La mentira Se salía de control La noticia De que Simón Abandonaba La James K. Polk Se había esparcido Por toda la aldea El coco Su antiguo rival Le ofrecía Una camiseta Hawaiana Y aunque para mi cookie No era necesario Al ver que Claudia Chainbound La había organizado Una fiesta Pero si insisten El chamaco Simplemente se dejó llevar Sin saber Que muy al fondo Alguien investigaba El caso ¿Hay algo Que quieras decirle A la clase Antes que comience La fiesta? A bailar El rey De la mentira Una vez más Hacia de las suyas En un momento Bendito Abusando de la buena fe Buscó la boquita De la sexy lisa Deberíamos besarnos Porque Así que no te mudas Tan cerca estuvo De haber probado Las anginas De la sexy lisa Así es Dijo el cookie Mi club Y fue arrestado Anoche Así que me quedo Entonces tendremos Fiesta de bienvenida Parecía que esta vez Simón se saldría Finalmente Con la suya De no ser De no ser porque Evelyn Tenía pruebas De que mi cookie Mentía ¿Todo era una mentira? Parecía una pesadilla Ahora se te cae La cara de vergüenza Por segunda vez Simón había fallado A la confianza De Lisa Simo Decir que se había Convertido en el hombre Más odiado En la aldea de la hoja Es poco Aunque al final Tenía su lado positivo Y lo bueno Es que Evelyn Debe odiarme también Oh no te confíes Cookie Ahora que has sido exiliado Nada se interpone Entre tú Y la chamaca Eres un falso Estafador Egoísta Y mentiroso Es justo lo que amo En un hombre Ay mamita En el próximo capítulo Prepárense para ver A Cookie Y Evelyn Kwon Siendo pareja oficial Pero cuídala bien Mi cookie Pues el chat powers Amenaza con quitarte El harem ¿Cómo te atreves? ¿Perderá también El amor de Evelyn? Todo esto y más En su telenovela Favorita Palabra de Mark Palabra de Mark Palabra de Mark